esta canción va dedicada pues para mi prima claudia me la pidió hace mucho tiempo y pues apenas tuve la chance de grabársela espero que te guste procuro olvidarte siguiendo la huella de un pájaro herido procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas procuro cansarte llegando a la noche apenas sin vida y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría lo que haría porque estuvieras porque vivieras conmigo lo que haría por no sentirme así por no vivir así perdido no 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 ni no 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 y te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas un cansante llegando en la noche apenas sin vida y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría lo que haría por que estuvieras tú por que vivieras tú conmigo lo que haría por no sentirme así por no vivir así por no vivir así ahora y y ahí está a ver si te gustó